8.594 ¿Por qué me agarran a mí la mosca? Paulina peleando con la mosca, no le des bola Pero me molesta Es indiferente Hay que traer un cuchillo y algo Sí Ah, me hiciste acordar, anoche la pasé de barbro Toda la noche aguanté ¿Qué aguantaste? No, porque ¿En serio, Nico? Sí, porque encontré Porque encontré una pastillita azul Y con la pastillita azul la aguanté toda la noche Ah, con ayuda No me picaron los mosquitos Con el fugi Con la pastillita de fugi Lo puse en el aparato Y pude dormir toda la noche Y no me despertaron los mosquitos Había entendido cualquiera Claro ¿Qué entendiste? No, nada La tablita de Ray, ¿ves? Ahí está, la está viendo ahí en el Esa, esa pastillita azul La que está ahí en el Aguantó toda la noche Así que la verdad es re bien No, yo... Está bien, está bien Mala mía No, yo... No, yo...